Gracias, señor Torra. 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 ¿Cuál no será la realidad de lo que piensan los catalanes sobre su gestión de gobierno? Gracias, señor Torra. Le he preguntado también… Bueno, es que no me ha dicho absolutamente nada. Le he preguntado por el acoso escolar, no me ha contestado. Le he preguntado si van a destinar algún tipo de recurso en esos presupuestos ficticios que dice usted que han presentado para las guarderías. Le he preguntado por las listas de espera en sanidad, tampoco me ha dicho absolutamente nada. Le he preguntado sobre el aumento de pobreza. ¿Qué medidas están llevando desde el gobierno para paliar el aumento de la pobreza? No me ha contestado tampoco a las dudas que yo tengo, yo y todo la Cataluña, sobre qué piensan hacer con la formación profesional. Le he preguntado también qué medida, si había tomado alguna medida para que alguna de esas 5.000 empresas que se han ido, según los datos del registro, para que volvieran a Cataluña. Y usted no me ha sabido decir… Mira, una de más se ha ido en estos mismos días, General Electric, la última. No me ha sabido decir ninguna medida. ¿Sabe por qué? Porque la única medida que se ha tomado desde el Departamento de Empresa es colocar a la señora Joana Ortega, que ha pasado de estar condenada por el Tribunal Supremo a cobrar un soldazo de la Generalitat. A los únicos que les va bien con el procés es a sus amigos. A los catalanes ya les aseguro yo que no. Pero usted eso no lo sabe, porque es que usted está más pendiente de lo que pasa en Waterloo, de lo que pasa en el juicio. Usted vive al margen de la realidad de Cataluña, es el presidente ausente. Le he hablado de barracones también. ¿Tiene algún plan para que los niños empiecen a estudiar en condiciones dignas? Le hablaba antes de sus grandes kits, no me ha dado tiempo a acabar. ¿Se acuerda usted de lo primero que hizo cuando Sánchez decidió abrirles el grifo del dinero? Usted le dio 20 millones de euros extras a TV3. No vaya a ser que, claro, dejaran de hacerles alguno de esos public reportajes a sus candidatos en campaña, emitir los minutos de silencio de los que no están en el debate. 20 millones extras que se suman a los 258 millones de euros anuales que cuesta TV3. Pues mire, le digo un dato, le digo un dato. Con ese dinero que ustedes se gastan al año en TV3, se podrían eliminar todos los barracones de Cataluña de una sola vez. Todos los barracones de Cataluña. Y a mí, que sí que se me dan bien las matemáticas, no como a la señora Budó, lo tengo aquí calculado y luego se lo voy a dar. Luego se lo voy a dar, porque si usted no sabe cómo acabar con los barracones, nosotros sí que lo sabemos. Sin barracones, para siempre. Pero no, no, ustedes prefieren gastárselo en el aparato de agitación propagandística. Porque, claro, a alguien les tiene que difundir las fake news, ¿no? Esa que hoy aquí ha vuelto a repetir hablando de nuevo de ese informe de Naciones Unidas. Deje ya de engañar a los catalanes. Usted no quiere gobernar. A usted le gusta el lío, la propaganda, el lazo, los viajecitos, las fake news. Me ha dicho que hagamos propuestas. Pues sabe que le digo, le anuncio ya que desde Ciudadanos vamos a registrar y a pedir que se celebre un pleno monográfico sobre el futuro de Cataluña con las propuestas que nosotros sí que tenemos para Cataluña. Si ustedes no pueden, no quieren o no se atreven a solucionar los problemas de los catalanes, dejen paso a los que sí que estamos comprometidos con esta tierra. Gracias.